suscríbete todas las notificaciones y de esta forma poder continuar con nosotros recuerda de suscribirte abajito ahí donde dice suscribe y síguenos no dejes de suscribirte nosotros somos su canal vengan a ver vengan york tv oye te gustó el video entonces que tu espera para suscribirse suscríbete de una vez coña suscríbete oye